Tenemos a Soraya, representante de España en Eurovisión 2009, con la que vamos a hablar un poquito de su paso por el festival, sus nuevos proyectos. Nos reencontramos siete años después, Soraya. Siete, ocho, yo ya he perdido la cuenta, el tiempo pasa muy rápido, pero siempre me gusta verte. Estamos aquí con motivo del décimo aniversario de tu carrera musical, hablaremos en breve de los proyectos que quedan por delante para poner el punto y final del fin de fiesta, por así decirlo, pero empezamos en nuestra historia. Terreno de Eurovisión. ¿Cómo surgió el presentante en su momento al festival? Bueno, me lo planteó el presidente de mi anterior discográfica, Ricardo Campoay de Valeriusa. Y bueno, yo salía de Operación Triunfo y la verdad es que tenía unas ganas inmensas de participar, de aprender. Y cuando me lo comentaron, bueno, pues encima teníamos dentro de un futuro álbum que saldría, aquel tema que se llamaba La noche es para mí. Y dijimos, bueno, todavía no se ha presentado, entra dentro de las reglas, todo está. Dijimos, ¿por qué no con este tema? Y gustó y bueno, pues, lo presentamos. Bueno, es muy intenso todo, lo sabemos. Esos cuatro o cinco meses desde la presención hasta que llega el festival, hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas. ¿Cuál es el mejor recuerdo de ese paso de puesto de inicio provisional? Bueno, yo creo que no te puedes quedar solamente con una cosa. Hay muchas cosas buenas, está la ilusión del antes, hay ciertos momentos, el durante, ¿no?, el hecho de estar en ese escenario, de compartir los camerinos con grandes compañeros de otros países, el escenario, todo lo que era a nivel técnico. Hace tu año en Bosco te haces detrás. Sí, sí, fue uno de los más grandes de Eurovisión. Y luego hay muchas cosas a posteriori que son incluso más buenas que el propio festival. Cosas que te trae el festival como es tu proyección en Europa, la posibilidad de contrataciones en Europa, hay muchas cosas buenas, no te puedes quedar con una. ¿Y la parte mala? Los nervios. ¿Sí? Sí, se pasan muchos nervios. Y el hecho de representar a un país, yo no sé cómo se tiene que... Siempre lo comento un poco a modo anecdótico, pero no sé cómo se tiene que sentir los que representan en los Juegos Olímpicos un país, pero es una presión y unos nervios importantes. Yo nunca he tenido tantos nervios. La primera vez que pisas ese escenario, porque sabemos que no es solo una actuación, un concierto, sino que estás representando a todo un país. Y esos medios técnicos que no se ven todos los días, ¿qué se siente cuando pisas por primera vez ese escenario? Hombre, te sientes como muy lleno, te sientes lleno porque en realidad tampoco necesitas tanto, con las pantallas que hay, el sonido que es buenísimo. Es tan grandioso el escenario que, bueno, tu propuesta puede ser muy minimalista y realmente ser muy efectiva. Te sientes también muy pequeño, algo pequeñito como aquí a Daniel dije, ¿no? Pues sí, yo me sentí muy pequeña también en ese escenario, ¿no? Eran demasiados metros andando, corriendo, para ir para abajo. Pero es un proyecto tan bonito. Yo siempre lo comparo, digo, yo no sé si algún día tendré mi propio escenario. Nunca será así, obviamente, nunca será así, de gracia. Pero esas dimensiones son dignas de artistas de tallas mundiales. Y solamente el hecho de estar ahí y a representar a tu país. Bueno, Ana, desde la distancia, ¿qué noces crees que pudiste cometer en esa actuación o en esos meses de preparación y de proactuación? Bueno, yo me digné simplemente a aceptar orden. No, yo ya le he contado. Si es que es verdad que yo no... Sabéis que soy muy clara y siempre he hablado de mi candidatura. Yo acepté ir a Eurovisión y las condiciones eran llevar una coreógrafa, como fue Maite Marcos, impuesta, porque no era la mía. La mía era Miriam Menedite. Y simplemente, pues, tuve que aceptar las condiciones. Yo quería representar a España, lo representé. Quizá fallo, pues probablemente... Yo no sé si la palabra es fallo. Yo creo que digamos que es gustos, gustos, ¿no? A lo mejor, pues yo no hubiera hecho demasiada coreografía. Hubiera hecho alguna cosa, pero quizás no aquella. Por ejemplo, mis fondos, los visuales míos hubiesen sido de otra manera. A mí mi vestido me gustaba tal y como estaba. Me gustaban mi elenco, mis bailarines, mis coros. Bueno, ya es cuestión de gustos, ¿no? Es cuestión de gustos. Hubiese cambiado a la coreógrafa, absolutamente. Hubiera puesto a la mía, que era la que yo llevaba. Pero, bueno, yo creo que al final, ¿sabes qué? A todo lo pasado, como se suele decir, ha habido tantas cosas buenas. ¿Qué pa qué me voy a quedar con esas tonterías? Y a todo lo pasado, pues esto de la selección aprendida, por ejemplo, ahora que viene Badé y los sucesivos representantes que tengamos, ¿qué crees que es imprescindible para hacerlo bien en Eurovisión o para sacar el provecho? Mira, para hacerlo bien, simplemente hay que tener respeto al público y en el escenario y ser un buen cantante. Ser un buen cantante, cuando uno es artista, se sube al escenario, eso se nota. Hay que llevar siempre una coreografía, o sea, una coreografía, no, una canción acorde al festival. Todos sabemos que hay canciones que son más de festival y otros que no. Pero es verdad que luego siempre aquí entra un poco la cosa de a gustos colores, ¿no? Yo creo que llevando el festival con dignidad, representando, haciendo una buena producción, que es muy importante. Yo lo he hecho, lo está haciendo Badé y cosas, es muy importante. He estado hace una semana y media cantando en Finlandia y la canción de Badé estaba sonando en la discoteca. Es muy importante que las semanas antes, los meses antes, el tema se esté moviendo, se escuche. Para que cuando se muestre, en nuestro caso, en las finales, en otros casos, en semifinales, pues sea más fácil captar la canción, ¿no? Te enganche, porque ya la has oído. Entonces, hay canciones que quizás a primer golpe de escucha no te enganchan, pero a la segunda y a la tercera sí. Entonces, es importante darle esas escuchas que se necesitan. Y creo que Badé lo está consiguiendo haciendo una promoción y eso es digno de alabar. Me imaginabas que has estado en Helsinki, con Javi Soleil de Naas, con Tony Sánchez-Dolson. ¿Cómo fue ese viaje? Cuéntanos. Divertidísimo. Fue muy divertido y a la vez fue muy gratificante, porque yo he estado en países escandinavos, pero Finlandia no lo conocía, no había ido a cantar a Finlandia. Y me recibieron muy bien, el club fue absolutamente increíble, con mucha tecnología, muy a lo nórdico, ¿no? Y luego un público muy cálido, a pesar de que Helsinki en sí la ciudad parece muy fría, muy cálido. O sea que fue un fin de semana muy divertido, recordando canciones de Eurovisión, sobre todo, bueno, yo hice más mi repertorio, pero es verdad que Javi estuvo cantando algunas canciones, tanto la suya como representó en Finlandia, como, por ejemplo, la de este año de Rusia que la cantó, como la del año pasado de los italianos. O sea, hizo una pequeña selección y vivimos momentos muy pequeños. Bueno, tu canción a la noche es para mí, es una de las que encontramos en ese WCD, DVD, acústica, y estamos en el Teatro Nuevo Apolo grabando esta entrevista, porque el próximo 28 de Mayón es el fin de Filán, como decía, el fin de fiesta de 19 de serie de tu carrera musical. ¿Qué podemos esperar en ese concierto? Bueno, pues muchas sorpresas, porque en realidad acústica es mi pequeño experimento. He pasado toda mi discografía, tal y como la conocéis de baile, pues la hemos pasado al acústico, con un cuarteto de violines, con un coro gospel, con sitar, con flauta, suena absolutamente diferente. Temas como, por ejemplo, con fuego, que son muy de pista de baile, de repente se convierten en una balada. Parece imposible, pero sí se puede hacer. Luego hay canciones que no pierden su toque, como es la de Mi Mundo Sin Ti, como es, por ejemplo, Plástico, se vuelven más elegantes, se vuelven más maduras. Yo creo que es una bonita manera de adaptar mis canciones a un momento quizás más acústico, un momento más maduro de mi carrera y sorprender a mi público dándole la vuelta a esas canciones. Genial. Acústica significa también tu regreso a la primera discografía con la que trabajaste como Universal y sabemos que estás preparando nuevas cositas comunes. Sí, eso es. Cuéntanos un anticipo, cuéntanos alguna pista de ese nuevo single de esa segunda etapa de tu música. Sí, bueno, pues ya hemos grabado el single y he grabado las voces en España, pero el productor es uno de los productores más conocidos de Rumanía, Estefan Lucien, que es, por ejemplo, ha sido manager y productor de INAH, entre otros artistas, vamos. Pero, bueno, pues sobre todo quería volver, después de Acústica, con un tema que tampoco fuera muy de pista de baile, pero sí en el corte electrónico, con un toque más maduro, elegante, hipnótico, porque si yo creo que hay una palabra que defina mi nuevo single es el hipnotismo. Es una canción que engancha. Es perfecta para las tardes de verano, cuando te estás tomando algo, cuando está cayendo el sol con tus amigos. Por ejemplo, el sitio idílico sería un Ibiza, por ejemplo, ¿no? Algo así. Y, bueno, pues vuelvo a sorprender, porque no tiene nada que ver con el estilo musical que yo vengo haciendo. Y es un poco mi vuelta, ¿no? Mi vuelta, ha habido muchos cambios en mi vida este año. De hecho, bueno, no solamente el pelo, que es el de menos, sino que noto que después de los diez años toca enfrentarse a una nueva etapa musical, personal, y al final lo voy notando en esos pequeños detalles, en las producciones musicales, no solo a nivel de luz, personal, en mi manera de ser, no sé. Un evolución. Absolutamente. Pues el próximo 28 de mayo, que es ese fin de gira, pero sabemos que estás preparando la edad. Sí, también. Cuéntanos también cositas. ¿Qué podemos esperar en ese nuevo tour? Bueno, pues se llama Boudoir Shock. Este año, como te decía, de pequeños cambios, también he empezado a tomar clases de arte dramático. Siempre fue una de mis ilusiones. Y aunque me lo tomo con mucho respeto, me apetecía seguir evolucionando. Dentro de la música, bueno, pues algo más artístico, más de acting, ¿no? Estoy tomando cursos y esta gira se ve muy también, muy empañada de esa fusión entre la música, entre lo que es cantar y lo que es actuar. Es lo más cercano a un musical que voy a hacer. De hecho, se llama Boudoir Show, está inspirado en los cabarets, en el burlesque de los años 20-30, y vamos a convertir la gira, bueno, pues va a haber más pluma que nunca, más pluma que nunca, nunca mejor dicho, y sobre todo, bueno, pues va a haber muchos momentos de actuación dentro del cante, ¿no? Y va a haber sorpresas. Vamos a hacer, por ejemplo, algunos covers de otras canciones, de otros artistas, como es el Big Spender de Shirley Bassey, Lady Mermaid, Roxanne... Sí, claro, todo muy fusionado también con mi música. No voy a perder nunca el estilo musical de baile, pero va a haber incluso hasta diálogos de películas muy influenciado por el mundo cabaret, el mundo Moulin Rouge, todo ese estilo de cabaret. Pues cuando haya fechas, tú nos las pasas. Sí, sí, ya tengo. A partir de junio. Las publicaremos para que nosotros tenés la asfora que reparen. Perfecto. Hay gente, hay Europas, que quieren que vuelva artistas como Pastora Soler, que queda en décima posición. Sí, por qué no. Como Ruy Lorenzo, que también queda en décima. Ruy Lorenzo, de hecho, ha dicho que quiere volver el año que viene. ¿Que se den? Ah, me alegro. ¿Qué pasa contigo? Porque yo, por ejemplo, yo soy de la opinión de que si vuelves, que sea para... Que no, Vicente, que no voy a volver. Que no, no voy a volver y no voy a volver, porque estas cosas, ¿sabéis qué? Hay que vivirlas una vez. Yo aprendí mi lección de Eurovisión, he aprendido mucho, de verdad. El festival me ha dado muchísimo. Yo disfruto en mi casa y mira que sufro todos los años, este 14 de mayo, voy a estar sufriendo, créeme, cómo hago todos los años, porque yo me pongo en la piel del artista. Hay una cosa que yo he aprendido y es que yo no valgo para las competiciones, no soy competitiva, aunque la gente lo pueda creer, no lo soy. A mí me gusta hacer mi trabajo a mi ritmo, a mi manera y sin tener demasiada presión encima, créeme. Por lo tanto, esos festivales ya no están hechos. Yo no estoy hecha para ellos. Prefiero no. ¿Pero no sirva banderar a alguien? Sí, eso sí. Eso sí, sí, porque entiendo bien el festival, yo puedo hablar de lo que he vivido, dar algún consejillo que otro no mucho, pero yo representar ya, no, yo creo que ya no estoy ya para representar a nadie. Pues nos despedimos entonces con esa negativa por una parte, que quizá la haremos en otro. Es muy positivo para los artistas que quieran ir, así le dejo sitio para los que quieren ir, que hay muchos que quieren ir. Bueno, pues con esto nos quedamos y sobre todo con las ambas que tenemos de verte en ese concierto en el que nosotros estaremos. Muchas gracias. Y lo cubriremos, lo contaremos. Y lo disfrutaréis. Estupendo. Y esperamos que vosotros también vayáis a ver ese fantástico cierre de gira en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. El 28 de mayo. Quedan poquitas entradas, así que... A por ello. Muchas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte.